Hola, bienvenidos a un video más al canal de YesSling y Luz Guardado. Aquí venimos, aquí es nuestra aldea. Aquí venimos donde unos primitos para enseñar un poquito. Y les queríamos enseñar un poco lo que es acá. Esto es como, queda como, ¿cómo se dice? Como, escondido. Ajá. De la calle, de la principal, ¿no? Sí, aquí los palos se echan bastante, mango. Bueno, por veces. Sí. Ahí viene mi otra hermana, pero ella es pergonzosa para las cámaras. A Karen no le gusta. Yo soy muy poca para venir a estos lugares aquí. Primera vez, no casi no, primera vez. Y es mi cuñada, o sea, venimos a visitar a mi cuñada. Pero igual casi no, es muy raro. Ajá. No me gusta salir. Sí. La aldea aquí ya no salgo. Y este video lo hacemos para no, para no, ajá, para que conozcan un poco de lo que es nuestra aldea. Hace mucho pueblo, si no me interesa. Sí. Pero, ¿para allá es otro camino? Sí. ¿Dónde es allá? Pues, es para, la misma aldea, pero, es para más casas allá adelante. Sí. Igual aquí hay otro camino para allá. Aquí es bien refrescante, mamá. Ajá. Allá hay otro camino. Bueno, ahí hay casas. Ya, adiós. 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 Y aquí. Bonitudo. Miren qué bonito. Allá es donde vamos a cruzar. No queda tan lejos, va. Pero. Pero siempre la pereza. Ajá. No lo deja uno. Sí. Venirse a distraer un rato. Despejar su mente. Uno es bonito. Mami, vamos allá a grabar también, vea. Allá. Y bueno, allá era donde íbamos a cruzar. Pero, le queremos ir a mostrar un poquito lo que es, pues, todo aquí. Lo que es todo allí. Allá subimos. Aquí. Le queremos mostrar un rato. Porque. Para que sea un poco más largo el video. Sí. Bien bonita. Sí. Miren qué lindura de casas. Aquí vamos a subir. Ay, qué guapas. Mira, ahí le tomo una foto. Venir, le voy a contar la historia. Le vamos a contar la historia. Por lo menos yo recuerdo este lugar. Ni que yo no, ¿verdad? Me dicen que ya no pasaron por esto. Este es un lugar que le dicen la pila. La pilita. Ajá, la pilita. Es un lugar donde nosotros veníamos a traer agua. Ahorita estos ya se secaron. Pero ya ahorita viene la lluvia, se llena, ¿no? No, pero ya se secaron completamente. Sí. Eso lo hizo. Venir. Ajá. Y aquí hay más. Aquí ando uno a lavar. Ajá. Mi mami, más que todo, y mi abuela. Ellos venían a lavar. Oh, ¿esos eran lavaderos, pues? Sí, eran lavaderos. Oh. Esos eran lavaderos. Esos eran lavaderos. Sabía, ya. Este sí tiene agua, pero este agua ya no sirve. Sí, estos... ¿Eso es lavaderos, Melisa? No. Mira. Bien, este... Mira. Esto se mira como que está con cemento, pero es agua, mira. No, acá es mi celular. No. Sí, va a decir, es agua. Mira. Entonces, esto. Allá, donde le podemos ir a mostrar. Allá. Donde le voy a mostrar ahorita, allí sí había un asiente de agua. Me voy a subir ahí arriba para mostrarles más bien. Este sí está lleno. Este no está lleno. Sí. Pues fíjense que este, aquí, le voy a contar cómo está. Le voy a decir. Miren. Este no se llenaba antes. O sea, sí se llenaba, pero aquí en medio, allá. Cuidado, mamita. ¿En dónde? Allá había un pocito. O sea, hay un pocito donde el agua sale pura cristalina. Pero se cubrió porque como... Esto no se llenaba antes y hoy está lleno. Pero cuando no había agua, todo el mural aquí esperaba. Con las finajas de agua. Esperaban a que la huita fuera juntándose. Y con una panita uno estaba agarrando. Ay, qué bello. Hubiera nacido antes yo. Pero tenía uno que hacer una grande fila. Para beber de agarrar un cántaro de agua. Y aquí... Y aquí, cuenta mi mamá, que se peleaban. Peleaban a los novios. Y los novios venían aquí a buscar a las mujeres. Porque se bañaran. Porque se bañaran. No, pero esto es bien grande. Es bien grande, miren. Y es bien refrescante aquí porque... Miren, pueden ver que hay palos. Y no esperaban. Ahí para allá también en las casas. Oh, allá. Más para allá. Ese era el otro camino que les decía. No esperaba yo venir a enseñarles aquí a este lugar. Y ya que veníamos por este rumbo, me acordé de venir a grabar este lugar. Ajá. La verdad que cuando no había agua así, uno se arriesgaba... Quedan bonitos recuerdos. Sí. Porque esto, si se dan cuenta, nosotros lo que les mostramos, ya se secaba. Sí. Ya no agarra agua. En cambio, y esto sí está lleno. Aquí por veces los patojitos de aquí se metían, pero cuando estaba limpia. Ajá. No, nunca estaba limpio. O sea, ellos venían a meterse. Aunque estuviera en chúcar. Ajá. Pero es bien hondo. Este era el más grande, miren. Que este. Este era el más grandote. Pero este sí ya se secó. Pero este era el más grande y mira, se secó. Sí. Y mami, ¿cómo no se ahogaba la gente aquí? No, porque los papás no dan ni se ahogan. Un niño se subía aquí. Imagínense esto saber en qué año le hicieron, en qué tiempo. O sea, imagínense cuando yo estaba pequeña, yo tengo 36 años. Y que esto existe. Desde que mi mamá estaba chiquita. Sí. Saber cuántos años ahora que hicieron este tanque. Ajá. Vamos. Vamos a enseñarnos un poco, miren. Yo me voy a ir de aquí. Como decimos, este era el más grande. Sí. Aquí estoy subida yo para enseñar. Despacio. Qué linda la vista. Sí. Y allá para arriba también. Ahí sí. Ahí para arriba, porque hay caserillos. Allá, todo allá. Ahí era donde estábamos. Ahí siguen las casas. Sí. Ah. Ahí es una cancha. Allí antes venían a jugar bastante, pero hoy casi la dejaron abandonada. Y aquí. Perdón. No, hombre. Este era otro tanquecito. Ajá. Era solo que ella lo rellenaba. Entonces aquí estaba casi todo ese pedazo era de agua. Sí, parecía así es tanque, porque como les digo, este lugar se llenaba de mujeres y mujeres traiendo agua en sus cántaros. Y así es tanquecitos. Y así es tanquecitos. Y así es tanquecitos. Ajá. Pero. Era el oficio día a día de andar con el árbol. Sí, mi mami era una de esas para uno. Yo todavía no. Ajá. Pero ella no peleaba los hombres. No, no. Como si yo estaba chiquita. Ajá. También es algo bonito. Sí. Recordar uno a. Viejos tiempos. Ajá. Yo aquí voy llegando a la tienda de Viven, mi hermano. Esperamos que vea este video. Cuando lo subamos esperamos que lo vean. Ajá. Muchas gracias. Siempre por estar ahí pendiente. Sí. Va, entonces aquí dejamos este video. Adiós. Dios los bendiga.